Bienvenidos al horóscopo sobre cáncer, en este martes 2 de junio. Que tengan un espectacular día. Ahora leamos qué nos espera para hoy. Hoy va a ser un día maravilloso para ti. Ocúpate de tu lado social y divertido compartiendo algunos descubrimientos recientes con tus amistades. Expresa tus opiniones, y habla de más de escuchar. Deja que tu mente huele hacia un estado creativo en el que puedas manifestar algunos de los puntos de vista políticos y sociales que te rondan la cabeza. Te ganarás el apoyo y el respeto de lo demás en casi todo lo que hagas. Veremos qué predecimos para el amor. Hoy asegúrate de encontrar tiempo con calidad para ti. Tu naturaleza desarrolla la intensidad de las ideas, creatividad, sexualidad y emociones. Sin un adecuado tiempo en un lugar que te resulte cómodo, comenzarás a sentirte agotada. Cosas como la irritabilidad y el abandono serán fuertes indicadores de que es momento de tomarte algo de tiempo. Hoy ya has planes para hacer esto. Veremos qué nos separa sobre el trabajo. Tu creatividad está alta como nunca. Estás inspirada para embarcarte en proyectos creativos a largo plazo y tienes la energía para hacerlos hasta el final. Es un buen momento para tenerte mucha fe y dejarte llevar. La duda no te lleva a ninguna parte. Cualquier cosa que hayas estado soñando hacer, hazla. Ahora voy a leer qué predecimos sobre el dinero. Hoy sentirás ganas de mirar un poco a tu alrededor. Últimamente has estado un poco encerrado en tu ego, demandando que los demás adhieran a tu punto de vista. Quizás te estés dando cuenta que no tienes todas las respuestas después de todo. Es importante admitir ya mismo las opiniones ajenas. Invita a un amigo a almorzar y dile cuánto aprecia su paciencia. Es hora de apuntar a tu equipo hacia una dirección más positiva. Leamos la predicción sobre la salud. Es posible que hoy te apetezca embellecer tu casa con plantas o con flores que dispondrás para crear un pequeño jardín interior. Hoy es un día excelente para plantar hierbas aromáticas. Es importante sentirse en contacto con la madre tierra. Atrévete. Vamos a ver qué predecimos sobre el mañana. Posees un conocimiento natural sobre psicología. De hecho, puedes ser un consejero profesional si así lo quieres. Hoy podrás utilizar esta habilidad de alguna forma. Quizás observarás una confrontación entre amigos o colegas. Posiblemente comprendas la situación. Quizás puedas intervenir para ofrecer un poco de orientación. Confía en tu habilidad para analizar las cosas. Puedes influir positivamente si lo intentas. Ahora veremos la predicción para esta semana. Esta es una semana positiva para la gente de tu signo. Cuando el cielo presenta cambios planetarios es una clara señal del comienzo de algo, un nuevo ciclo, el principio de alguna cosa que guarda estrecha relación con tu persona, con tu forma de ser, con tus pensamientos y emociones, aparte que influirá en la economía, la vivienda o en las relaciones con los padres. En el sector del amor hay un pequeño cambio hacia el fin de semana, y si algún romance de esos que sueles tener estaba estancado ahora se reactivará. Las relaciones con tus hijos pasarán también por una etapa de mejoría, crecimiento y expansión. Lunes y martes son los días en que muchas cosas pueden acontecer y todas dependerán de ti. Miércoles y jueves son los días más afortunados para los asuntos económicos y el intercambio de emociones. Recuerda que los sentimientos deben estar a la par de la razón, en ningún momento disociados. Viernes, sábado y domingo, sería interesante que dediques tiempo a la comunicación, un poco de tu tiempo invertido en mantener y mejorar las relaciones con tu familia puede ser una excelente decisión a tomar. La comunicación, estará en una fase alta y positiva.